Mi pueblo está luchando una batalla Con piedras y coraje se defienden En contra de asesinos con metralla En contra de un gobierno delincuente Por todos los rincones de mi patria Se escucha el clamor nicaragüense Se escuchan los gritos libertarios De un pueblo nido que marcha de frente Yo soy Masaya, soy Monimbo Soy de Sutiaba, soy de León Llevo el colapia del rido del indio Llevo en mis penas la sangre bendita Que orgullo siento al gritar con mi voz Soy de Ligaragüense por gracia de Dios La dictadura teme a los chavalos Le teme al estudiante y al campesino Le teme al valor y a la verdad Y a un pueblo que lucha desarmado Matagalpa, Ginoteca y Estelí Carasugiria, Baquino, Tepe Río San Juan, Chontale, Chinandega De que se van, se van, grita toda esta tierra Yo soy Masaya, soy Monimbo Soy de Sutiaba, soy de León Llevo el coraje aguerrido del indio Llevo en mis penas la sangre bendita Que orgullo siento al gritar con mi voz Soy nicaragüense por gracia de Dios Yo soy Masaya, soy Monimbo Soy de Sutiaba, soy de León Llevo el coraje aguerrido del indio Llevo en mis penas la sangre bendita Que orgullo siento al gritar con mi voz Soy nicaragüense por gracia de Dios Soy nicaragüense por gracia de Dios Soy nicaragüense por gracia de Dios Llevo el coraje aguerrido del indio Esiefeseseseseseseseseseseseseseseseseseseshezfeses deridates